La tierra Remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde, beso con blanco manzanillón Y me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos, ya les doy un recuerdo En la flor de la amazola seré su mejor amiga La sangre bajo la almohada para quedarme dormida Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde, beso con blanco manzanillón Y me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Como yo desde ahora un fin, cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han defendido en solveras Y si acaso yo te atento antes que tú te arrepientas Eres gracias a esas flores, beso con blanco manzanillón Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde, beso con blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón